Pero bueno, la memoria también puede ser divertida. Siempre es divertida. Me encantaría saber qué significa polski. Ah, yo te iba a preguntar a vos, ¿no sabés? Yo tampoco, y si le preguntamos a las que saben... Dale. Porque es un honor recibirlas, porque, mirá, como te dije al comienzo del programa, no solo la obra Casa Duarte es una locura, sino que te encontrás con amigas. Fue tan hermoso cruzarme con la Hermosi, aparte era una mesa de cuatro que yo me quería sentar ahí con ellas, pero nos descubrimos cuando terminó que Leandro nos saludó. Chana Fernández, hermosa de La Lira, bienvenida. Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y cuando me dijo que estaban con esta obra, me dice, ¿puedo ir con Paula? Le digo, ¿cuánto hace que no la veo Paula Mayor? ¡A mí, vamos! Dos hermosas del amor, del teatro, de las tablas, del clown, de los padres, de todo. De la dirección, del teatro en sí, de las artes. ¿Cómo andan? Gracias. Buen día para todas y todos. Buen día. Aparte, Chana, declarada, vos también, Pau, declarada, las televidentes de RTN por la TDA. Sí, de una. Me encanta. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, acá les están mandando saludos ya a la gente de Balsa Las Perlas, por ejemplo. ¡Vamos, Las Perlas! Está Anita, igualmente, Anita será, Anushka, me muero. Acá mandan ya saludos, ¿eh? Chicas, pueden venir todos los días, si quieres. Bueno, me encanta saberlas trabajando en esta obra. Polsky, ¿es un nombre? ¿Qué es Polsky de memoria? Bueno, Polsky fue un poco como el puntapié inicial de la obra que armamos, porque nosotras nos juntamos a improvisar hace ya más de un año con Rajen Kalfou, que es mi otra compañera que hoy no está porque está trabajando en la escuela. Ella es profe de teatro. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que laburar. Nosotras ya estamos jubiladas de ese lado. ¿En serio? Sí, de la docencia. ¿Por qué no estudiamos docencia y después locución, jubilar a unos jóvenes? No es tan fácil igual. Está, tiene mala fama, te lo guarda, ¿eh? Queda un paso de chomir. Te queda el bracito, a veces viste el hombrito. Con la paciencia que tienen los docentes, yo paso. No, yo también. Yo paso. Bueno, con Rajen estuvimos ensayando, improvisando, jugando, y fortuitamente aparece ese nombre, Polsky, a partir de un objeto que no vamos a decir cuál es para no espodilear. Claro. Pero ese nombre, así que tan sonoro, tan raro, ¿no? Polsky, nos pareció divertido. De entrada nos sugirió cosas para jugar, bueno, jugar a los recuerdos perdidos, a de dónde salió, a por qué apareció en este momento. Y bueno, y de ahí en más se generan una serie, digamos, de peripecias que justamente dispara el recuerdo de Polsky. Bueno, y tiene mucha importancia también el tema de la palabra, de cómo las palabras nos constituyen, las palabras que decimos, las palabras que armamos, las palabras que expresamos. Y bueno, y ahí apareció lo de las memorias. Bueno, que también se va a terminar de entender cuando vean la obra, ¿no? Porque esa es la idea, que la gente vaya a verlo. La gente vaya a ver esta obra que entrenamos. Ahí ya hay como una sugerencia a partir de lo que se está viendo ahora, que es esa imagen, Polsky, de memorias, ¿no? Bueno, ese fue el disparador. Ah, ese fue el disparador. Y bueno... La nariz, quiero decir la nariz. Y las migas, Teatro Clown. Pau, vos formas parte, fuiste convocada como directora. ¿Quiénes son las migas? Que me encanta aparte el nombre. Totalmente. Forma parte, digamos, de lo que se cocinó entre las tres. Es un grupo que se forma a partir de este trabajo. Por supuesto que las tres personas nos conocemos y que sí, que las chicas empezaron a trabajar primero y que pensaron en quién podía otorgarles fama y dinero y aparecí inmediatamente. Y de fondo apareciste tú. A la memoria. Hablando de memoria. Se acordaron que estaba Paula y me convocaron. Así que esas tres personas nos empezamos a llamar Grupo Las Migas. Te digo que dijiste la palabra, usaste el verbo y a mí que me encanta el valor de las paredes. Dijiste que empezamos a cocinar y automáticamente me fui a Las Migas que hacía mi abuela. Sí, qué rico. Y ¿dónde las podemos ver? Porque ya, mirá, se huele el estreno. Ya, pasado mañana. Pasado mañana. 21 de septiembre, el día de la primavera. Ese día va a ser el gran estreno de Polsky de Memorias en la Sala Ateneas. Ahí Leguizamón, Pasando el Arroyo Durán, que es nuestra sala, digamos, de la vida, porque somos asociadas desde hace mucho, porque apostamos al asociativismo y a lo que eso significa, ¿no? Apoyarnos entre todes, justamente en estos tiempos tan difíciles, tan duros, donde el mango no alcanza. Entonces, el hecho de pagar una cuota social y, gracias a eso, poder ensayar en ese espacio tan hermoso, bueno, la verdad que es la base maravillosa con la cual contamos para poder llegar a este final. 21 horas, no vayan a ir a las 10 de la mañana porque no va a haber nadie. 21 horas. 21 horas. 1 de septiembre, 21 horas. Ah, no, claro. Ni Sofía está en la vida. Y además, si me permiten agregar a lo que dice mi compañera, digo, no solo esto de asociarse, sino de asociarse para disputar sentido en un momento donde todo el tiempo se nos da de comer violencia, crueldad, individualismo, que todo el mundo haga lo que pueda para salvarse solo. Y nosotros, y nosotros creo que en ese sentido, justamente, pretendemos hacer todo lo contrario. Recordar y hacer memoria de que nunca nadie se salvó solo, de que el pueblo siempre tiene que mirar para aprender, para crecer al otro, a los otros, a la otredad, como un sentido de comunidad. Si no, no vamos a ningún lado. Ay, me encanta. Coincidimos al 100. ¡Pauli, presidenta! ¡Sí, carajo! ¡Te votamos todes! ¿Ves que por algo te habían convocado? No, claro, pero aparte me imaginé abriéndola por diciendo, hola, acá está su salvazón. ¿La obra dramaturgia de quién? Del grupo. Del grupo de Amigas. Lo sé. Ah, sí, sí, sí. Porque en realidad el proceso fue justamente explorar en la técnica de clown, que es una técnica que tiene particularidades así importantes. El juego, la espontaneidad, el estar todo el tiempo en comunicación con alguien que te está mirando. Bueno, varias cosas. Vivir esto de, bueno, de sacar la parte más tonta o más ingenua o más estúpida de cada persona, que es lo que te posibilita ser el clown. Todo eso, nosotras también veníamos. Pauli ya dirigió una obra de clown muy linda que sigue, 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 sigue en cartel con la Calus a la... Te dije, te llené un guita. Con Calus a la tol. Que es la de La Cajaja Encantada. Sí, que está buenísima. Mamá. Mamá. Ahí está mamá. Y bueno, y nosotras además con Rajen, que habíamos trabajado juntas en Tupperware, que es una comedia, pero no... Me acuerdo. Claro, pero esa la había escrito Gastón Crowley. Ayer me escribió Crowley que lo amamos. Ah. Sí, porque le vamos a dar una mano a una amiga de él que está transitando una situación en Santa Fe. Ah, mirá. Tupperware lo que me reí. Bueno, ahí nos conocimos con Rajen, hicimos migas justamente. Y después nos empezamos a enganchar. Yo, digamos, siempre me gustó el clown y siempre traté de hacer talleres con maestres que venían o que pasaban o ir al bolsón al gran festival de clown que hay todos los años. Y así fue como con Rajen, fuimos coincidiendo con varios maestros, con Pablo Algañaraz, con Marcelo Katz. Y bueno, y nos enganchamos y dijimos, queremos hacer esto. De hecho, después hicimos un ciclo que se llamó Noches Lunáticas en 2022, que también estaba Gastón ahí. Payaseamos bastante ahí. Entonces, bueno, ya veníamos con ese impulso de también, me parece que es una técnica o es una variedad dentro de la actuación que las personas en general, no sé, como que la tienen en menos. O, viste, que ridiculizan siempre a alguien y dicen, este es un payaso. Entonces, bueno, queríamos meternos con eso también. Y qué lindo, mirá, nosotros cada 15 días tenemos una columna con unos pediatras espectaculares y hablamos, ¿no? Payaméricos. Ay, los payaméricos los amo. Pero esto de, ya está todo tan distinto. Ustedes ya, bueno, no están enfrente a las aulas, gracias a Dios, porque los pibes decían, por Dios, qué está pasando, ¿no? En muchas situaciones. Y a la vez, los grandes nos olvidamos de jugar un rato, de divertirnos, de decir, che, vamos a ver a las chicas, saquemos la entrada anticipada, regalémonos, ir a reírnos un rato, porque después para el resto es poner el pie en la vereda, ¿viste? Por eso nosotros también respetamos y amamos este espacio, somos la televisión pública y tenemos las puertas abiertas y lo vamos a defender como la educación pública y todo lo que tenga que ver con la salud y demás. Esto es salud mental también, ir a ver algo divertido, no meternos más mierdas en la cabeza. Yo veo gente que ve noticieros todo el día y digo, ¿cómo hacés para llegar a la hora de la cena? Sí, por ahí es importante también concebir, compañera, que pensar, sentir, ser parte del humor no significa este concepto de entretenedor, bueno, de salirme de la realidad para no. Es decir, pensarse en el humor, primero, insisto, es hacer contracultura porque a nosotros todo el tiempo nos formatean con el drama, con la telenovela, con la parte amarillista y nos niegan el aspecto del humor que es parte de nuestro. Cuando uno se cae y la gente se ríe, no está mal, no son unos hijos de puta, es así, te sale reírte y está buenísimo y es parte de lo que nos pasa. Entonces entender que el humor también es parte de nuestra vida y de nuestra personalidad, que si no lo usamos, que si no lo vivimos, también es negarnos. Totalmente. Que no significa que reírse o que estar en términos de humor, porque yo te diría, al revés, que gran desafío ser payaso en el mundo de hoy. Olvidate, y por eso me encantó parte del escrito, no sé cuál, capaz que lo hizo la generadora de dividendos y gran estrella, Pau Mayorga. Pues así, sí. No, me encanta esto, Polsky de Memorias, dos payasas, cada una con su vida herrabundo, meditativa, meditativa así, muy distintas, muy cercanas. Me encantó y lo pusimos como graf, porque dije, sí, sí, utilizamos siempre las mismas palabras de ustedes para que la gente sepa. Esto ya nos vendió la obra, me encantó. Ahora, ¿cómo saco la entrada anticipada? La entrada anticipada, hay que llamar o mandar un mensajito al teléfono de entradas de Teneas, que está ahí anotado. Perfecto, nosotros lo compartimos. Es el 299-674-3253, si lo querés completo, 0299-156-74-3253. Perfecto. Ahí lo pusimos en pantalla y todo. Obviamente. Basta, ¿qué somos? ¿Qué somos, Paula Mayorga, que somos tan genias? Valer Chalba. Vanessa Villagra, que es el alter ego de la villa. Entonces, porque esto está bueno también. Las anticipadas salen 7.000. Ah, re bien. En Puerta salen 10.000. Bien. O sea, vayan anticipadas. Invitamos a simplemente mandar un mensaje. No sean ansiosos, les pido. ¿Por qué? Porque ese teléfono es el teléfono de la sala y no es que hay alguien con el teléfono que te va a contestar de toque, sino que en un momento determinado del día, las personas que están ahí, que trabajan para Teneas, que en general en estos momentos es todo colaborativo, van a tomar ese teléfono y van a responder los mensajes y ahí te van a pasar el CBU para que vos pagues tu entrada y dejas tu nombre y apellido y ya está. Y sean claros, por favor, o sea, tipo, Valer Villalba, Miriam, Camargo, Polsky de Memorias por dos. O sea, seamos claros para que sea simple a los chicos de Teneas. Pocas palabras hacen falta. Che, huyen el cerebro. Así decía, dos. Y nada más, ¿viste? ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Por qué es el estreno del 21? Nosotras seguimos. Tenemos otra función en Teneas el domingo 29, o sea, la semana próxima, pero en domingo a la misma hora que también quienes no pueden ir porque sé que el día de la primavera hay muchas cosas, pueden ir el domingo y ya agendárselo también y ya pueden comprar su anticipada. Y después nos vamos a ir a Fiskemenuco. ¡Ah, pa! Esa era la sorpresa. Sí, sí, nos vamos allá, Roca, el 6 de octubre, que también es domingo. Amo ir al teatro el domingo. Amo. Bueno, ahí vamos a estar en el hermoso teatro del Biombo, de los compañeros del Biombo, que está en la calle Rode al 1400 y que también pueden por las redes comunicarse con ellos. Y después vamos a volver al arrimadero, pero esa la vamos a tirar después. Esa es otra visita. Claro, claro. Esa es otra visita. Si recién te enganchás, estamos con Chana Fernández, estamos con Pau Mallorga, que hace un montón que no las veía las dos, y con Miriam tenemos ganas de recuperar la memoria, pero de esta forma, Polsky de memoria. Sí, con humor es lo mejor siempre. Y tenías, que bueno, tenías, porque la otra vez preguntaban, es teatristas neuquinos asociados. Por eso las chicas hablaban de esto, de lo colaborativo, trabajo, ¿no? Laburar un poco más en grupo, en conjunto. Lo que vos dijiste fue espectacular. Solos no llegamos a ningún lado. Si no, preguntale al de Titanic, que lo dejaron solo, la salvó y él se ahogó. O sea, vieron, hay que estar en equipo para llegar a Puerto. ¿Cómo ven el teatro de la zona? Están yendo a ver, bueno, vos, Chana, te cruzo abrió, vos, Pau, también están yendo a ver otras obras, o están en un momento metidas con Polsky. No, no. Polsky es una parte y está buenísimo, como decíamos hace un rato. Es decir, no está bueno encerrarse. Sí, reflexionar, sí, mirar. Pero, por supuesto, sí, digamos, yo he ido a ver varias obras en este tiempo y creo que al teatro le pasa tal vez lo mismo que a otras disciplinas, digamos. Hay gente haciendo indagación, hay gente haciendo teatro, hay gente que ha vuelto, como el Fer Ávila, que hacía mucho que no lo veíamos y por suerte lo hemos recuperado y es un hermoso compañero que está devolviéndonos mucha ternura, mucha calidad artística. El arte ocupa un lugar muy importante en, digamos, la construcción comunitaria. Lo que pasa es que también está invadido, digamos, por esa imagen chata y multinacional que a veces nos da la pantalla y, bueno, es difícil y a veces también hay compañeros o compañeras o compañeres que por sobrevivir entran en esa misma lógica. Bueno, lo entendemos a todos y a todas, aunque tengamos nuestras diferencias en cuanto a qué cosa queremos hacer o desde dónde pretendemos expresarnos. Pero Neuquén hace muchos años que tiene muy diversas propuestas, muy diversas, y eso es muy bueno. Y de jueves a domingos, o sea, hay otras obras que están... Bueno, ayer volvió adicta a vos la de Leán Estepanchuco un miércoles, pero digo, hay un abanico grande. Hay mucho, hay mucho, mucho, por suerte, sí. Sí, 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 y muy variado y también recibimos visitas, giras también, así como nosotros vamos a Fiske, vienen de Fiske para acá y los recibimos en distintos teatros. Bueno, hemos recibido, creo que en marzo por ahí, la visita de Pompeyo Audivert en Teneas y ahora vienen de nuevo a fin de mes a dar otro taller. Bueno, que la verdad que es muy lindo poder participar de algo así y del intercambio con los compañeros y las compañeras. Hace poco fuimos con las chicas, con las migas, fuimos a ver Siempre estoy volviendo, Teatro Clown también, allá en Fiske, dirigido por Maite Aranzábal, que es una grosa también maestra payasa. Y bueno, también es lindo eso, compartir, darse un abrazo al final, saber que nos estamos apoyando. Y también decir que no somos nosotras tres nada más, que hay un equipo de colaboración y de producción importante, que tenemos a Bárbara Treves, que nos ha hecho todo el diseño de luces. Que tenemos a Julieta Tabush, que nos está haciendo y terminando ya los últimos detalles de toda la parte escenoplástica, así que van a ver ahí las maravillas. ¿Quién más? ¿Vestuario? Bueno, el vestuario lo arrancamos nosotros y Juli lo está terminando, porque ella no es que cose, pero nosotros arrancamos con un par de elementos claves que teníamos. Y bueno, y ella les dio una vuelta de tour que lo está transformando. Todo un equipo hermoso que se nota abajo y sobre el escenario. Por eso agradecemos que se tomen también el tiempo mientras tómate un mate más, Chanita. Nos encanta que hayan venido. Recuerden, Polsky de Memorias. Miri, vos tenés el número a mano, yo creo que anoté. Pueden seguir a las chicas también en las redes para más información. En el Instagram las encuentran como arrobaslasmigas.teatroclown. Pueden buscar la información en Teneas también, que es Teneas Neuquén. Ya lo decimos bien para no errar en el nombre. Es Teneas NQN, así lo buscan en Instagram. Y si no, las entradas las conseguís en el 299-674-3253 o 0299-156-74-3253. Y este aplauso es el primero de todos los que se vienen. Bueno, chicas, están invitadas. Muchas gracias. Voy a lograr ir con Miriam al teatro. Vengan, por favor. Me encanta tener hermosas salas. Sí, aparte, qué lindo espacio. Te dan ganas de quedarte y decir, quiero pasar el verano acá. Ay, qué bueno. Chana Fernández, Pau Mayorga, Pau Mayorga, Chana Fernández. Son dos de las migas que nos van a deleitar con Polsky de Memorias desde este viernes 21. Sábado. Sábado 21, disculpá. Domingo 29, después Fisca, después Rimadero, para acá y para allá. Y vamos a cerrar con... Ah, con el top... Acá dice 57, yo no sé con cuál guiarme. No hay peor sordo que el que no quiere ver. ¿Estamos de acuerdo? Se vienen las noticias. Y después vamos a escuchar y ver este video que presentaron acá en nuestro programa nuestros amigos de Chica Rubio. Esto basta de que somos, que no somos. Chica Rubio, que cada uno se sienta como quiera. Juan Crustanusa en la voz y en la guitarra. Germán Mikeska en el bajo. Está en la bata el inigualable Klaus Salas. Y acá acompaña a Marian Alonso con esas teclas maravillosas. Gracias, chicas. Gracias, gracias a ustedes, chicas.